Nos preguntamos por una cuestión que te consulta antes de iniciar el trámite, Pachi, que generaba ciertas dudas, ¿no? El tema del secreto fiscal. Sí, hay un párrafo antes de iniciar el trámite, que la verdad me llamó la atención, dice Al aceptar la opción que sí, autorizas al Estado Nacional a verificar la veracidad de toda la información que vas a brindar en fuentes disponibles en organismos tales como AFIP, ANSER, Registro de la Propiedad, renunciando expresamente a oponer esa verificación cualquier secreto previsto legalmente, fiscal, financiero u otro. Está bien eso, te pueden obligar a renunciar a eso. Le vamos a preguntar al doctor Ezequiel Vergara, que es abogado y que es presidente de la Asociación de Consumidores de Córdoba. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿eso está bien? ¿Es normal que te pidan renunciar a eso? ¿Uno está obligado a hacerlo? Bueno, en realidad no está bien que nos pidan a los consumidores realizar un formulario de por sí y que sea de un llenado masivo de entrada de la mecánica en la cual se ha optado por solicitar la información que supuestamente el Estado ya tiene disponible, quizá puede hacer ese intercruzamiento de datos antes de pedir la información, debería hacerlo y luego pedir rectificaciones en caso de que tenga falta. Pero particularmente ese párrafo de renuncia, lo primero que hay que aclarar es que no significa que por darle clic a eso se cae la ley y se cae el secreto bancario y el secreto fiscal. Eso sigue completamente vigente y si llegara a violarse tendrá el funcionario y el organismo que realice esa violación la consecuencia patrimonial y la consecuencia de daños que eventualmente tendrá que resolver un juez. Así que en eso no es que se cae por el hecho de clic. Por supuesto que no sería, no está bien que un formulario incluya esta renuncia y menos aún un formulario que se está pidiendo que lo dene prácticamente la totalidad de la población. Así que en eso, quien diseñó el formulario, bueno, evidentemente faltó, hay un asesoramiento legal respecto de lo que debería decir un formulario de este tipo. No es en absoluto correcto que se haga una renuncia de derechos en un formulario masivo y que aparte no hay posibilidad de hacerlo si no se renuncia. Doctor, buen día. Mariano Nievos lo saluda. Hola, buen día. ¿Y para qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? Se sabe, es poder cruzar los datos. ¿Se necesita esa excepción o renunciar a ese derecho para cruzar los datos? No, en principio no veo que tenga una utilidad práctica. Pero bueno, vamos a ver cuál fue la intención que tenga la persona que diseñó ese formulario o si esto realmente tuvo algún estudio particular. Normalmente pasa también que cuando uno, esto pasa mucho por ejemplo en procesos judiciales, cuando uno pide cierta información a los bancos, inmediatamente los bancos se niegan a dar cualquier tipo de información amparándose en el secreto bancario cuando a veces no es información personal la que se pide, sino información del tipo global. Pero bueno, muchas veces se impide o se complica el entrecruzamiento de datos por cuestiones que a veces algunas entidades privadas o públicas interpretan que están dentro del secreto bancario. El secreto este cubre a la persona. No hay información global, por ejemplo, o información que no es específica de datos de la persona. Pero bueno, por ahí por una cuestión de facilitar después el entrecruzamiento, a alguien se le ocurrió poner eso de nuevo. Esto no significa en absoluto que pueda ser vulnerado el secreto fiscal ni el secreto bancario. No es eso lo que significa hacer un clic. Y si se llegara a vulnerar hay responsabilidad. Pero de nuevo, repetimos, no tendría que haber una reanuncia de ningún tipo de derechos en un formulario. Es una cláusula abusiva. Y no se interpreta que por darle clic uno la está aceptando realmente después en un proceso. Eso tendría que aclararse en el caso que fuera vulnerado. Ezequiel, gracias por este diálogo con Mitre. Que tengan buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Era el doctor Ezequiel Vergara, abogado y presidente de la Asociación de Consumidores de Córdoba. Bueno, ya se puede hacer entonces el trámite para la segmentación de tarifas, tanto hoy como mañana, para los DNI terminados en 0, 1 y 2. Y después, según la terminación del DNI, se abre al resto, ¿no? Bueno, y a aquellos que le ha llamado la atención esto y que le genera algún interrogante o algún ruido, porque puede generar, bueno, ahí está la explicación, de que en principio no debería tener ningún efecto. No debería. No debería, por eso digo... Claro, sí está bien, hay que aclararlo, no debería. No debería, pero sí les llama la atención a todos que lo hayan puesto. Sí, claro, sí. Hace ruido, hace ruido, la verdad que hace ruido.